Y nos despedimos de este programa, como ustedes saben, siempre disfrutando del hermoso arreglo floral, gentileza de la rosa del desierto que participa semana a semana aquí en Retratos Urbanos. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana, recuerden ustedes que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook, en Youtube, vamos subiendo las emisiones del programa. Y los vamos a invitar para que este 18 y 19 de mayo vayan a los salones del puerto, porque los perfumes Única van a estar con un stand y van a estar en esta importante feria que se va a presentar en esa fecha. Así que bueno, ya saben ustedes, si no tienen otra cosa que hacer, se les puede ocurrir ir a salones del puerto y recorrer esa importante feria en la que va a participar Única y muchísimos otros comercios. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperamos que hayan disfrutado de este hermoso programa que hacemos con tanto amor.